Hola que tal amigos, sean todos bienvenidos a un video mas, pero antes de comenzar, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, nos regales un like y si te gusta nuestro contenido compártelo en tus redes sociales y no te olvides de activar la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones, sin mas que agregar, corre video. Gran remontada de Sergio Pérez que desde el lugar 19 alcanza la primera posición, después de varios rebases y algunas banderas amarillas, que se dieron durante las primeras vueltas del Gran Premio de Las Vegas. Después de una tormentosa semana, donde el mexicano sufrió problemas de estrategia en la Q2 con el ingeniero de su equipo, en una enorme competencia con el francés Charles Leclerc, que tomó la primera posición y Gasly que lo perseguía muy cerca a 7 décimas de segundo, logra rebasarlo en la vuelta 33 y conseguir el primer lugar de la carrera. Su coequipero Max Verstappen y triple campeón del mundo, se mantuvo cercano en la tercera posición, a falta de 15 vueltas, la competencia se tornó más complicada, pues Leclerc y Max lograron rebasar al piloto mexicano en la vuelta 37. Checo siguió muy cercano a la segunda posición que mantenía el francés a solo 7 milésimas de segundo, faltando 8 vueltas, pero el piloto de Ferrari no dejaba al mexicano darle alcance, no fue sino hasta la vuelta 43 que estuvo batallando por ese rebase pero un error del francés en la curva 12, hizo que Checo pudiera rebasarlo. Última vuelta Charles Leclerc impresionante, alcanza a Checo en la penúltima curva para quitarle la segunda posición y sobre la línea de meta, nuevamente en final de fotografía bajaba al mexicano al tercer puesto, con ello el piloto Tapatío logra el podio. Felicidades Checo, gracias por ver el video y no te olvides de dejarnos lo que opinas en la cajita de comentarios.